La actriz que rechazó estar con Robert Pattinson. Todos reconocemos al famoso Robert Pattinson, con papeles como Edward Cullen en Crepúsculo, o más recientemente como Bruce Wayne en The Batman. Sin embargo, ahora las redes sociales se han llenado de comentarios, tanto en risa como de otras maneras, rondando con el nombre de Robert Pattinson. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Pues bien, una actriz mexicana, Marta y Gareda para ser más preciso, aseguró que rechazó un papel junto al actor de Crepúsculo por realizar una película de comedia mexicana. En algún momento me ofrecí una película con Robert Pattinson, que se más últimamente ha dado un giro impresionante en su carrera. Es muy buen actor, y yo porque en ese momento estaba siendo no Manchis Frida, no la hice. Fueron las palabras de la actriz. Bajo las mismas, incluso su propio manager se mostró en crédulo por la propia decisión. Me acuerdo que mi manager me dijo, ¿cómo es posible? Ese es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer? Y yo, porque me gusta mucho hacer películas en mi país. Entonces en aquel momento él como que me metió la onda de, a lo mejor te puedes arrepentir de esto, pero yo creo que al final todos los caminos son perfectos, y te llevan a donde tienes que estar, y además no Manchis Frida me encanta. Hay que recordar que Marca Yereda protagonizó no Manchis Frida en el año 2016. Sin embargo, como puedes imaginar, las palabras de la actriz claramente generaron todo tipo de reacciones, entre aquellos que le creen, otros que simplemente no le creen, y muchos otros que, han tomado con humor sus palabras, obviamente sin creerlas. Ya que mucho realmente no les concuerda las fechas, ni mucho menos las palabras de la actriz, generando todo tipo de memes y reacciones a través de Twitter, donde realmente se generó todo este gran movimiento. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!